Más que las palabras, son las obras las que hablan. Así como hemos protegido a un país frente a una pandemia, así como hemos ordenado las finanzas de un país y hemos dejado la casa ordenada, así como hemos puesto a Costa Rica en el liderazgo de la lucha contra el cambio climático y en los temas ambientales, así como hemos defendido los derechos humanos con todo, también hemos hecho obra pública en tiempos difíciles. Lo hemos hecho en carreteras, lo hemos hecho en hospitales, en acueductos y escuelas. Avanzamos en obra pública en tiempos difíciles. A lo largo y ancho del territorio nacional, hoy vemos concluidas obras que agilizan el flujo vehicular, mejoran la calidad de vida e impulsan el crecimiento. Hoy transitamos por modernas obras como la Rotonda del Monumento a la Bandera, inaugurada el lunes con un túnel a cuatro carriles que conecta con un puente elevado de más de 300 metros. El paso a desnivel en las Garantías Sociales o la Rotonda del Bicentenario en Guadalupe. Ya entraron en operación los nuevos y ampliados puentes sobre los ríos Segundo, Ciruelas y Alajuela, el paso a desnivel en la Firestone y el conector barrial Castella en la ruta San José-San Ramón. También importantes puentes como el Binacional sobre el río Cixahola, el del río Virilla Zapriza, el del General Viejo en Pérez Celedón y otros en Puerto Jiménez y Carate en la zona sur. Cañas Limonal se finalizará a mediados de año y el tramo de la Circunvalación Norte entre La Uruca y Calle Blancos pronto podrá entrar en operación. En la Ruta Nacional 32 a Limón se pondrán en servicio 30 kilómetros de vía en los próximos meses. La ampliación de la Angostura cuenta con un 57% de avance y se intervinieron más de 600 kilómetros en rutas de lastre por todo el país. Iniciamos obras como Barranca Limonal, Taras La Lima y adelantamos procesos de licitación para el intercambio Coyol. Con el fin de potenciar el turismo mejoramos pistas de aterrizaje, terminales aéreas e iluminación de los aeródromos de Palmar Sur, Golfito, Pérez Celedón, Guapiles, Coto 47, Upala, Drake y Quepos. Realizamos la compra de 8 trenes por más de 32 millones de dólares que constituyen la mayor inversión realizada por el país para la modernización ferroviaria. En infraestructura hospitalaria están en servicio la Torre Este del Hospital Calderón Guardia, la Torre Quirúrgica y la Sala de Partos del Hospital México y la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad. También nuevas áreas de salud como Santa Cruz, Santa Bárbara y San Isidro de Heredia. Y las sedes de visita periódica de Bajo Blei y Piedra Mesa en Talamanca. Está avanzada la construcción de los nuevos hospitales de Turrialba y de Punta Arenas. También avanzan los procesos para la Torre de la Esperanza del Hospital Nacional de Niños, el Hospital de Golfito, el de Limón y el de Cartago, que son parte del portafolio de proyectos más grande en la historia de la Caja Costarricense de Seguro Social, que tiene una inversión superior a los 2 billones de colones. En infraestructura educativa hemos invertido más de 247 mil millones de colones en los últimos cuatro años en un total de 582 obras entre obras nuevas, remodelaciones, mantenimiento mayor e intervenciones menores, en beneficio de 220 mil estudiantes en todo el país. Además, quedan 47 proyectos en ejecución y 39 trabajos en etapa de adjudicación. Beneficiamos a 47 mil familias con una vivienda digna, con una inversión social de 452 mil millones de colones. Esto incluyó más de 1.400 familias de 12 territorios indígenas que recibieron casa diseñada según su cultura y tradiciones, así como a la topografía y el clima en el que se desenvuelven. En cuanto a obra comunal, se beneficiaron a más de 81 mil personas y se ejecutaron más de 20 mil millones de colones. También pusimos en operación el acueducto de Bagaces y la nueva planta potabilizadora de cañas bebedero, que resuelve el problema de la contaminación de arsénico. En zonas costeras construimos los acueductos Trancas 1 y 2, el Coco Sardinal y Costero Santa Cruz. Y ejecutamos proyectos de saneamiento en zonas turísticas como Golfito, Quepos, Jacó y Puerto Viejo. Realizamos una inversión global de más de 278 mil millones de colones con el fin de atender los problemas de déficit de agua y asegurar una mejor calidad de vida mediante acciones de saneamiento. Con ello se completaron 38 obras para más de 50 mil personas. Costarricenses, hemos cumplido con obras que ustedes ya ven y usan. El objetivo que nos fijamos desde el primer día, trabajar, trabajar y trabajar. Luego de cuatro años, entregamos una a Costa Rica con más posibilidades para cosechar bienestar y desarrollo para todas las personas en todos los territorios. Costa Rica es capaz de hacer grandes cosas. Costa Rica es capaz de hacer grandes cosas.